Los coches ingleses son verdaderamente coches, los caros, los finos, son verdaderamente eternos, icónicos y maravillosos, con una super tecnología, con un estilo muy aristocrático. Es el caso del Rolls Royce, del Aston Martin, del Jaguar y del Bentley. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y quisiera conversar con ustedes un poco acerca de este coche, el Bentley, porque es un carro, primero es un carro como el Rolls Royce, que es el último carro que no se compra en la vida, porque no se van a agotar jamás. Tienen garantía por más de 900 mil kilómetros cada uno de ellos y 900 mil kilómetros, obviamente en Inglaterra, pues se recorren en muchísimos años porque no es tan grande. De manera que el Bentley es un coche de gran categoría, de gran calidad, de gran desarrollo tecnológico y queremos que lo sepan ustedes y nos den su opinión al respecto. Amigos Estilócratas, en el mundo automotriz existen ciertas compañías con una reputación de crear los carros más lujosos, tales compañías como el Mercedes-Benz o el BMW. Sin embargo, existe un pequeño círculo de automóviles de lujo que establecieron un punto de referencia para la opulencia y estos son el Rolls Royce, el Aston Martin, el Maserati y el Bentley. Bentley, recientemente ha emergido como la opción preferida para los ricos y famosos y hoy hablaremos de este coloso de la industria automotriz. Bentley Motor Company es una histórica compañía de automóviles británica que comenzó de una manera pequeña pero muy ambiciosa. Después de haber ayudado en la Primera Guerra Mundial como ingeniero e inventor del avión de combate británico más inquietoso de la guerra, el señor Walter O. Bentley recibió un premio de 8.000 libras y con ese dinero pudo cumplir su sueño, es decir, abrir su propia compañía de automóviles el 10 de julio de 1919. La política interna de la pequeña compañía era simple. Vamos a crear un auto veloz, un buen auto, el mejor de su clase, dijo Walter. Ese objetivo lo lograría una y otra y otra vez. Walter Owen Bentley construyó el primer automóvil Bentley en 1919. Él era un entusiasta de los autos de carreras y un aventurero en busca de nuevas emociones, con un gran ímpetu en diseñar y producir el mejor auto de carreras del mundo. Llamó a su primer esfuerzo el EXP-1, un prototipo de auto de carrera con un motor de 3 litros. Los amantes de las carreras se dieron cuenta inmediatamente del rendimiento superior del automóvil. En 1926 creó y lanzó el motor de 6 cilindros y 6 y medio litros. Lo llamó originalmente como el Big 6 y dos años después como el Speed 6. En 1928 creó el motor de 4 cilindros de 4 y medio litros. Los diseños de Bentley tuvieron mucho éxito. Bentley dominó las carreras de Le Mans de 1927 a 1930. Ocupó el primer lugar en las carreras de toda Europa. Para 1930, Bentley ya había inventado el motor de 6 cilindros con capacidad de 8 litros. Carros que fueron creados para su uso en carretera, pero que tenían el poder y la resistencia para lograr resultados increíbles en las competencias. El Bentley de 6 cilindros fue la creación final de Walter y es ampliamente considerado como su obra maestra. Tal era la potencia y el par del motor que la compañía proclamó que sería más que capaz de alcanzar las 100 millas por hora, independientemente del tipo de cuerpo que el propietario haya elegido. El mismo capitán W. Gordon Aspen, al revisar el motor de 6 cilindros, dijo Nunca en mi vida he conocido un vehículo con un desempeño tan prodigioso vinculado a una tranquilidad tan discreta y suave. Bentley Motors se volvió financieramente inestable, por lo que Rolls-Royce Limited compró la compañía en 1931. Poco a poco, los automóviles de Bentley comenzaron a parecerse a los automóviles Rolls-Royce, que eran conocidos por su elegante y sofisticado diseño. En 1998, Rolls-Royce vendió Bentley Motors a Volkswagen. Eventualmente, BMW compró Rolls-Royce, por lo que dos de las queridas compañías de automóviles de Inglaterra ahora son propiedad de compañías alemanas. Bentley es una marca destinada a atraer a aquellos entusiastas de los motores que desean un automóvil de carreras, pero condicionado al uso cotidiano. Una verdadera máquina de elegancia y potencia. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Y los esperamos en el siguiente video de Estilocatas. Ha sido un gusto estar con ustedes, ha sido un gusto compartir con ustedes estas pequeñas cápsulas y por supuesto que seguiremos abundando los temas para que siempre tengamos algo nuevo que aprender o algo nuevo que decir y que conversar con nuestros amigos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.